Desde las 9 de la mañana se comenzó a movilizar el personal del aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla para realizar el simulacro de desastre aéreo y cumplir con las regulaciones de la Administración Federal de Aviación que exige se realice cada tres años. Siempre hay algunas áreas que hay al final, pero eso se recogen en el resumen que están haciendo ahora y en las reuniones que están haciendo las agencias. Participaron alrededor de 100 personas, entre ellos voluntarios, que participan como personas accidentadas dentro del simulacro. Participa también, la línea aérea JetBlue participó, participó FedEx, participaron agencias estatales como Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencia, Bomberos, Departamento de la Familia, entre otros. En el simulacro se utilizó el avión Airbus 310 de un vuelo doméstico que cargó 45 personas, 8 con heridas de cuidado menor, 5 de cuidado mayor y 4 fatalidades. Una vez sucede la emergencia, el jefe de rescate, en este caso el jefe de operaciones, es el que activa la emergencia informando al gerente, que soy yo, para activar los recursos. El rescate son los primeros que responden. Cuando se activa el plan de emergencia, se sigue el protocolo, donde se informa a todas las agencias de apoyo, que incluye policía, bomberos, manuelos de emergencia y diversas agencias del gobierno. Durante el ejercicio de hoy, el director ejecutivo Víctor Suárez presentó las nuevas facilidades de la unidad de rescate aéreo de Aguadilla, con una inversión aproximadamente de 4 millones. El edificio es uno ecoamigable que cuenta con sistemas modernos de comunicación, sistema de reciclaje de agua. A su vez, cuenta con un sistema de protección contra incendios. El moderno edificio será la sede de 15 especialistas en rescate aéreo, quienes están a cargo de cualquier emergencia en la región oeste del país. En las noticias locales, Luis Ortiz y Jacqueline Martínez.